Música ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Habes? ¿No estás? ¿No se sabe? Nuestro amigo? Bien, bien bien. ¿Algo bien? Buena bien. Bien, señorita, ¿por qué digan? ¿Adiós, abumen, por tuarte iré? ¿Puedo iré? ¿Puedo iré? En la iglesia, estaba pasando en el agua. ¿Hé? ¿Hé? ¿Por qué? ¿Evín, barcos, barcos, hay… ¿Voyote, por qué voy? Yo soy yo. ¿Hé? ¿Hé? ¿Va? ¡Vamos!